Hola, nosotros somos Luisa y Sergio, y queremos darte la bienvenida a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. En cada episodio discutiremos sobre distintas obras literarias, clásicas y contemporáneas, presentando un análisis y una discusión, tal vez un poco más profundos que lo que usualmente puedas encontrar en internet. Si estás aquí, quizás sea por dos razones. Uno, así como nosotros, eres un o un amante de la literatura. O dos, tienes una tarea que presentar. Sea lo uno o lo otro, el objetivo de estos dos Capricornios es difundir el placer y a veces la complejidad de la literatura a través de nuestras platinas. Esperamos que te guste. Ya empezamos nuestra primera temporada. Tendremos episodios cada jueves. Nos vemos.